¡Haz clic y suscríbete! ¡Haz clic y suscríbete! ¡Haz clic y suscríbete! ¡Haz clic y suscríbete! ¡Comí mucho! ¡Necesito hacer popó! ¡Gracias! ¡Haz clic y suscríbete! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Haz clic y suscríbete! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Haz clic y suscríbete! ¡Haz clic y suscríbete! ¡Haz clic y suscríbete! ¡Gracias! 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 la puerta a extraños. Entiendo mamá. Su orden de pizza ha llegado. No abras la puerta, no abras la puerta, no abras la puerta, él verá a mamá. Dino a los extraños, dino a los extraños, dino a los extraños. Mamá dijo que no abriera la puerta. ¡Abre la puerta! ¿Qué estás haciendo? Me equivoqué de casa. ¿Estás bien? ¿Pasó algo? ¡Mamá! ¡Buen trabajo! Cuando estés solo en casa, nunca abras la puerta. ¡Sí, mamá! ¡Cococo, coco, coco, coco! ¡B Ciao! Pequeno Polisía Kocobi ¡Descarga los juegos de Kokobi! ¡Suscríbete al canal!